Les gusta mucho que les lleven serenata Es necesario decir algunas cosas Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año que ya no hacía conmigo Le voy a confesar del modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pasen lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo, hoy te lo aponta Vamos a cantar la bonita, ¿eh? Bueno, alejito Les gusta mucho que les lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que les regalen una hermosa rosa ropa Esa es la calle sin llevar a su mano Bueno, Carlos, desde su amor no hay que esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla ¡Canté! ¡Es conmigo! ¡Es conmigo! ¡Es conmigo! ¡El grito de las mujeres! ¡Es conmigo! 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 Quiere entregar una hermosa rosa roja Es el ensayo ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Oiga! Pero nunca dure de su amor No hay que esperarse, mi amor Y que no pierde lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla ¡Eso me dijo! ¡Soy la gata, cabrón! ¡Venle pa' arriba, compa, la boleta!